Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Terraria Craft con Archie y la Mons ¿Está escuchando todo bien? Sí, bueno, porque he estado haciendo unas modificaciones y tengo miedo de que uno de los micros que tengo Vale, tengo un problemita, que es que los altavoces los tengo encendidos y no quiero que se escuche doble Todas cositas que tienen que ser un minecraftero que sube videos a YouTube para que se escuchen las cosas bien Y para que se vean las cosas aún mejor, lo que tiene que ser un minecraftero es sacar los puntos de muerte Vale, vamos a eliminar este, vamos a eliminar este, vamos a eliminar este, este y este y ahí quedó En realidad hay pocos puntos en el mundo, pero hay muchos puntos de muerte En el capítulo anterior conseguimos de un montón de aberturas de cajas, nos quedamos con que este arco era el mejor que podíamos tener Pero como no tiene infinidad, hay que ver, ahora me va, me digo la, recién ahora, eh Necesito flechas, flecha, bus, no hay flechas Bueno Me ha quedado un día genial, ¿no? Bueno Me imagino que las habré ido tirando a medida que había pasado el tiempo, así que cada vez que mate un esqueleto me voy a quedar con sus flechas Igual, en esta serie de esqueletos no hay ningún problema, así que, eh, voy a hacer un pequeño repaso de lo que tenemos hasta ahora Porque me he dado cuenta que tenemos todas estas mascotas, que unas las tenía en la mochila, que por cierto ya está desalojada Tenemos un hacha, eh, todas estas cosas están encantadas, acepto esta hacha que la tendría Si, la voy a ir a encantar ¿Por qué? Porque tengo unos... Vale El tema, eh, hoy vamos a hacer algo que se llama Ode ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú me quieres matar? Pues te mato ¿Eh? Mira, una punta de flecha Eh, de los antiguos romanes Romanicos Eh, el tema Vamos a sacar, eh, de aquí arriba Un montón de experiencia que como pueden ver baja, como no ha bajado nunca en su vida Bueno Eso de bajar, bajar, eh, por cierto, ¿esto se ha llenado? No Hay, hay un pequeño problema con estas cosas Y es que, eh, no sé hasta qué punto Se pueden perder partes en, en la creación o en la destrucción De un montón de cosas aquí Y... Y la experiencia Salgo, entro Ah, ahí está Eh, hay dos packets Pero... Vamos a ver por qué, eh, lo genera tan lentamente Antes lo generaba un poquito más rápido ¿Será porque está yendo con un poco menos de... Eh, ahora puedo ver los FPS a lo que va el mundo Y esto no es gracioso ¿Vale? Eh, ya llegamos al punto en que los FPS que hay dentro del mundo De mi Minecraft Sendme y pocos Esperen que lo que puedo hacer Acabo de darme cuenta, es esto ¿Ven? Así sencillamente voy cargando Voy cargando, voy cargando Así no tengo que esperar Y después le doy a esto Y listo ¿Puede cargarse automáticamente? Sí Pero así se siente más para un macho Vale El tema Vamos a encantar el hacha Es un Perlombarax Y me da No me vayas a dar toque de seda Porque te mato Lightpears Nada, un encantamiento El Lightpears Hace que le haga más daños a los zombies Y ese tipo de entidades Bueno Hoy vamos a empezar Eh, con un crafteo Que se llama ODB ODB larga Eh, que es eso de arriba Pero en que mato a este Che, no sé por qué He iluminado toda la casa Con Paras de sangre Y bueno Y la típica He iluminado Y me bajan los FPS Y se salió alguien más ¿Alguien más va a salir? Estos tipos ya son como mamushkas ¿Saben? Uno mata a uno Y salen 20 Y yo colecciono cosas de paso Cosas Algunas aparentemente inútiles Pero que Algún día Tendrán su secreto En esta serie Todo va a terminar Eh, fluyendo Hacia la misma dirección Eh, escucharon esa frase De todos los ríos Llevan a Roma Ojalá que acá no pase Porque si todo me llevo Al mismo lugar Al final voy a terminar Repitiendo cosas Y no quiero El Spear Tip ¿Para qué sirve? Para, uh Para hacer Un Bone Spear Con una pluma Y un Bloody Giant Bone Mira, me voy a guardar Eh, las cosas de este mod Simplemente por Un tema de Boyurismo Total Pero No creo que vayan a servir Eh Y la polvo de la latina El tema Para craftear El Odevecore Que es esta cosa De aquí Necesito Cuatro Avisalingos Y aquí viene La parte linda Porque yo Eh, si recuerdan Había ido Al barco Que tenemos En la parte de arriba De la casa Y había conseguido Un montón De estos Minerales Que si se me dividen En vez de darle click Tengo que cambiar El mouse Eh Tengo que cambiar El mouse Eh Pero de forma De forma urgente Porque ven que Esto para jugar Al LOL Es Eh Vale Es Es terrible Vale Eh Después del Odevecore Necesito Dos de hierro Dos bloques De hierro Y una Coral y un par Eh Voy a necesitar De aquí Una Uy Por Dios Una No tres Una Bueno Hacemos así Mejor Y Eh Bloques de hierro Hierro Y aquí viene La pregunta Es Eh Hay hierro Bien 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 Bloques de hierro Hay Uno Por favor No Es que Esto es terrible Es lo peor Que te puedas Echar en cara Vale Dos Tres Cuatro Y Voy a cambiar El mouse Por uno Que tengo yo Ahí atrás De otra Máquina Y esto Se me divide En dos Que Que lindura Que Perfecto Vale Y creo que Con esto Puedo hacer El Odevecore Que el Odevecore Se pone esto Aquí Esto 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 es Para Eh Yerba Noerba Vamos a invocar Supuestamente A un demonio De las Profundidades Más Profundas Que nos Dará Una espada Que nos Dará Una fila De corazones O un Corazón Más No recuerdo Bien Como era Vale Al derrotar Una determinada Cantidad De Enemigos Eh Tenemos Algo Que se Llamado Odevecore Y Voy a Necesitar Estas Cosas Que se Se Llaman Cosas De Ritual A ver Ritual Vale Ahí están Eh Uno tiene que ser El ritual altar Y otros Los ritual Pedestal base Los ritual Pedestal base Se hacen Eh Si me muestras El crafteo Querido Este no se Puede Este Tampoco Este Tampoco Y este Tampoco ¿Por qué? Ah Porque ya me acordé Esto se hace Con el Necronomicon Y piedra Sencillo Eh Vamos a sacar Piedra De otro Tipo Porque Si mal no Recuerdo Se podía hacer También Con la Otra Voy a Hacerlo Con Roca Tradicional Esto No Esto es Shadow Cobblestone Que es del Shadow War Obviamente Necesito Creo que Con Darkstone Cobblestone Podría hacerlo Eh Después voy a ir a buscar Piedra Y voy a probar Si se puede hacer Con los dos Eh Para este ritual Tan hermoso Necesito Wow Que sueño Eh Lo debe core Y Eh Mmm 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 Necesito Un Oblivion Catalyst Y los dos Tipos de líquido Más Obsidiana Necesito El Oblivion Catalyst Que espero No haber Consumido El último Porque Vamos Me daría Un infarto Ah No Tengo Cuatro Eh Se Previsó Y ahora Se separa Eh Oblivion Catalyst Los dos Tipos de líquidos Que es Este Y Este Y Obsidia O Obsidiana Y Obsidiana Que hay Aquí abajo Eh Supuestamente Vale Es que yo Había almacenado Obsidiana Voy a dividirla Así Porque parece Que es mejor Bueno Así está Así mucho mejor Y el tema Eh Vamos saliendo Vamos Abriendo la puerta El tema es que Tengo que Envocar a este Bicho En un lugar Lejos X Porque va a ver Una explosión Eh Innegablemente Loca Que me puede llegar A matar No sé si era una Explosión O que directamente El terreno Desaparecía Bajo mis pies Voy a dormir Vale Voy a dormir Porque De noche No me voy a Enfrentar a eso Con la cantidad De bichos Que se generan En este mundo Eh No Por favor Que se haga de noche Rápido Vale Y Eh Por favor Que se haga de noche Vale Voy a Buscar la Pet Cama Y me voy a ir Me encanta Que Cada tanto De un pequeño Lagazo Si ustedes se fijan No No pequeño Eso ya no es pequeño Eso ya es Brrr Pero Pero de los grandes Eh Que leches Acabo de hacer Eh Abrimos aquí Y cerramos A cuesta Presta Cuesta Pronta Manu Pipiro Piro 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 Pam Pim 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 Eh ¿Dónde Podría hacer esto? Porque Voy a hacerlo En el medio Del bosque Así tengo Un cráter Hermoso Ahí Porque Eh Que mejor Que invocar A un ser De las tinieblas Inimaginablemente Poderoso Que En un cráter Ah vale Es que No puedo No puedo Ver si Ten ocho De día Eso es el sol O sea Eso es el sol ¿Y esa cosa Es el sol? Porque yo pensé Que era la luna Bueno Eh Voy a quitarme El casco Para ver Cuando se vuelve De noche Y cuando se vuelve De día Ja ja Iji Vale Me imagino que La visión Nocturna Se miré En algún momento La gasa O salí Mientras estaba Haciendo de día No sé Pero bueno Eh Tengo la espada De 20 daños De ataque Pero se me Queda un poco Corta Con mis Eh Ah no Es mejor Esta Bueno Mejor 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 Acabo de romper Mis expectativas Eh Tengo un trío Que haber ido Por mi Puede No quiero que me lleve La corriente aquí Porque si aquí Me lleva la corriente Me va a llevar A un lugar Donde hay cientos De monstruos Horribles Ayer vi Con mi sobrino Una locura Pasó ayer Eh Una película Que es Scooby Doo Y la Una cosa Con monstruos Que vuelven a la vida Y Era una de las películas Que yo me acuerdo Que me volvía loco Por ir al cine Y poder verla Eh Y nada Después Me di cuenta Que ahora Que Era Es bastante básica Por no decir Solo básica Era básica La película Demasiado básica Y Pero que Uno Esa película Fue hecha Para mi generación Que estaba creciendo Y los tipos Sacan bien Los cálculos De Que es la Que generación Va a ver tal cosa Porque Eh Yo me acuerdo Que Tenía unas ganas Locas Locas De ir a ver Esa película Y bueno La fui a ver La fui a ver Uh Si Eh Me acuerdo que No sé si fui a ver El estreno O el preestreno Pero alguna de esas cosas Vi Y me quedé todo emocionado Tenía mi vasito de Scooby Y toda la bola Y Y bueno Y ahora la veo de grande Y Y dice En serio fui a ver esto No me pasa eso Con otra Porque Película Que es Pokémon Yo No sé por qué Pero las primeras películas De Pokémon La sigo viendo Y me emociono No sé si es por recordar Que alguna vez fui joven Porque Pero Es como que Hay una La película de Pokémon En la que aparecía Lugia Que era El Pokémon 2000 Que justo era Llegó el 2000 Al mundo Se presentó Ante todos nosotros Como el mejor año Que puedes encontrarte Tío Y me acuerdo Que yo fui una de las personas Que vio El cambio De milenio Y hubo una fiesta Hubo una fiesta En todos los países Me acuerdo Excepto en China Que Pobrecitos A los chinos Les falta Para cumplir Un milenio ¡Eh! ¡Eh! ¡Chinos! Bueno El tema Pobrecitos El tema Yo estoy Mientras busco Un lugar Esa montaña No está mal Y Nada Estoy viendo La misma película Como si fuese Un niño Me hace emocionar Sí Es básica Sí es básica No tanto Como la de Las Hay una cosa Que Los japoneses Hacen cosas Para jóvenes Adolescentes Y las hacen bien No como los estadounidenses Que cuanto más idiotas Pongan a los personajes Más les va a rendir Es algo extraño Lo sé Pero bueno Hay que ver Cuáles son las pautas De cada uno Para hacer tal y cual cosa Pero bueno Es lo que siempre voy a decir Si vos pones Una telenovela Japonesa Va a ser todo drama Van a tratar de hacer emoción Efectos visuales De mierda Pero van a meter Efectos visuales Porque va a ser poco paga Y va a ser Un proyecto Que va a iniciar La típica Novela japonesa Es un proyecto Que van a poner De relleno Una tontería La tontería Les va a funcionar Tanto Que van a tener Que invertir En elenco Y van a tener Un montón De productores japoneses Diciendo No yo no quería Esto para esto Y les va a rendir Y van a tener Que cambiar Todo el elenco En el medio Por cambiar el elenco Se van a enojar La gente Y van a perder La novela Y después En el Con los otros Con los estadounidenses Van a invertir Con un elenco Del carajo Y van a empezar bien Y después Los van a Estupidizar De una forma Bastante aberrante A los actores Al punto que No Van a empezar Bien Va a empezar A ser una novela Seria La gente La va a gustar Los van a estupidizar Viendo que a la gente Le gustó Pero no quieren A gente culta Viendo sus programas No se por que Digamos Estados Unidos Y Van a terminar Las cosas mal La productora Va a cerrar Y todos van a terminar O contentos O muy tristes Vale Bueno A ver si esto funciona Con esto Shift Click Efectivamente Me gustan más Que los que están Adentro de la casa Ahí ya fui Vale Les voy a dar Un consejo La primera Voy a invocarlo ahora Porque puedo Esto va Arriba Aquí vamos a tener Un problema Evidente Señores Y señoras O señoritas Que cuando Yo invoque Al bicho este Me van a empalar Primero Va a haber Una explosión Enorme Que no se Cuanto radio Puede llegar A afectar Creo que va a ser Una cosa Más o menos Así Espero que no llegue A mi casa Lamentablemente Mis esperanzas Y las posibilidades De que suceda Están Demasiado cerca Las unas De la otra Por no haberme ido Más lejos Celeste Y blanco Celeste Digamos Aquí No Este está Al revés Este está al revés No Está bien Celeste Es Celeste Que te cueste El que quiere Celeste Que le cueste Y el que quiere Blanco Abrá la boca Bueno El tema Shift Click derecho Y yo me piro De aquí Listo No explotó O no sé Ahí viene el tipo Voy a ponerme la visión nocturna Y esto Y ven Al tipo No se lo ve O por lo menos Yo no lo veo Eh Bicho Vale Problema Eh Que la versión nocturna Del casco Este tipo Está de oscura Tendríamos que haberme Traído las cosas Para volar Eh Creo que estoy Eh Vale Tierra Algo me pegó Vale Me acabo de pegar Otra vez Vale Voy a poner Una antorcha A ver si veo algo Nada Nada otra vez Vale Quiero ver si puedo salir A ver Esto es Romable Vale Voy a sacar la antorcha Eh Está muy cerca El bicho O yo estoy muy Espérenme Espérenme Un minutito Que quiero caer En un En un lugar Bien Ahí estamos Claro Me lo imaginé A ver Bicho Donde está Ah Bueno Así Va a ser Más fácil Esperen Que voy a Voy a ponerme Acá Porque O yo O el bicho No nos Estábamos Encontrando ¿Sabes? Ahí está Ahí está Le pegué Una Estoy haciendo Shift Mientras le pego A la nada Bueno Dos Tres Vale Lo estoy viendo Al ataque Tres Cuatro Vale Cinco Tierra Vale Está enfrente mío Al ataque Al ataque Ahí está Ahí está Le pegué otra Vale No lo veo Ah Le pego otra Le pego Le pego Le pego Le pego No lo veo Al bicho No lo veo ¿Dónde leches estás? Carajo Vení Vení El tema Es que Esto ya no es Visión nocturna Creo Vale Le estoy pegando algo Le pego Le pego Le pego Le pego Le pego Me pega Se va Le pego Le pego Le sigo pegando Le pego Treinta Veinte Vení Vení para acá Chiquito Muere Muere Eso ya está Bueno Uno más Bueno 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 Pirañas Bueno 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 Gente Bueno 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 Menos mal que Estábamos en agua Esto es como un parto En el agua mejor ¿No? Bueno ¿Y todos ustedes ¿Qué? Vale Esto es fácil Porque están en agua ¿Eh? Y toda esta experiencia ¿Eh? ¿Y esa explosión? Ah porque había un jefe Vale Muertos Y ahora tengo un montón de Eh Cositas rojas Y negras Y tendré que tener una espada ¡Le tengo! La espada Ana La espada Eh De la gente Es de noche Bueno Es de noche Duermo Esto es dormir Eso es dormir Eso es dormir Una cestecita Como las de Majin Boo Che yo pensé Que esto iba a explotar Por los aires Ah no ¿Saben por qué? Porque hay dos formas De invocar al bicho Una es Con este ritual Y otra es Con una bomba atómica Me ha dejado partes De él por todos lados Di que si Bicho asqueroso El tema Eh Como la ceguera Es tan potente No se puede hacer nada Lo que voy a hacer Va a ser Encontrar esta Esta cosa Voy a Voy a iniciar el duro Y Y lento camino Hacia la casa Que está hacia allá Voy a ir caminando Por primera vez Lo que pasa Es que esta Esta espada Necesita No se cuantas almas Para Esa casa Bueno Esa casa Creo que no No había entrado yo Está cerca De la mía Así que Vale El Ben Tiene Ahora dice Una de 1024 Almas El tema es que La durabilidad De estas cosas Es menor a 1024 Bueno Me encantó La casa es nueva Eh En minecraft Creo que nunca Se ha visto Una casa Como esa Pero Una verga Vale Vamos a mi bosque Nos teletransportamos Se buguea Se buguea Se buguea Eh Viste que no te ibas a buguear Viste que tú pedías Viste que tú pedías Lagazo 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 Otro lagazo Vale El tema Tengo que cantar Esta Esta espada Porque Se va a gastar ¿No? Entonces que Tengo Vale 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 Y tú también Muere Vale Cuando uno llega a las 1024 almas No sé Bueno 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 Un chiquito Malinche No me acuerdo bien Que pasaba Pasaba algo Ultra épico Que Como que O me daba Corazones O algo más Pero no me acuerdo Que me daba Así que lo épico Se me ha ido Al garete Después de esto Hoy voy a grabar Un solo episodio Que es este Que me lo he preparado Ahí como me lo he preparado O con decirles Que he ordenado Las cosas Mi inventario En el cofre Y ahora tengo Todo el inventario Desordenado Otra vez Y gracias Al bicho Este Pero bueno Eh Ah Digues Bueno Ha desaparecido La mitad de la casa Que interesante Wey Blores de colores Ah no Se puede encantar La mierda Esta Vale El tema Es que creo que Voy a tener que necesitar A Junke Porque al no poder Encantarse esta cosa Que pasa Con las cosas De este mod Que no No quieren ¿No? No Vale El tema Me quiero hacer Un par De Cositas Voy a dejar Todas estas cosas Negras En En Lo del mod Me imagino Que si tengo La mascota Junke Encima Esto se irá Recuperando Así que voy a agarrar A mi Junke Me lo voy a poner Eh Uno de los dos Ahí está Esto se irá Recuperando de a poco Al igual que a mi armadura Que he perdido Un poco Por la Excesiva Pelea Y Eh Déjenme pensar ¿Qué era lo que Ah Vale Iba a empezar Porque dijeron Esta es la mejor La que tengo Supuestamente Es la mejor Ah Creo Creo Porque en esta vida Todo hay que creer La mejor armadura Del Eh Avisa al craft Ahora bien Podemos empezar A hacer una armadura Que es del Ender Ayo Que se hace Con estos lingotes Que acabo de agarrar yo Que los pongo aquí Y van a empezar A salir por este lado Voy a poner esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Y ahora También lo que quiero hacer Es Eh Craftearme Mismo mod Eh Distintas esperanzas Eh Un Porque esto si Va a ser un poquito Más complejo De lo que yo había Estimado Pensado Caraturado E intervenido Que es Eh Una forma de energía Más Más Fiable Del enderallo Que es No me acuerdo Así eh A secas No me acuerdo Eh A, B, C, D, E Con esta armadura Supuestamente A mi me cagaron A trompadas En un servidor de mods Así que espero que funcione Eh Había un Que era Eh Los cargacitos Van Lo tengo Pero Hay una cosa Que era Painting machino Alloy smelter Vacuum chest El vacuum chest Es Oh Ay si les digo Lo que es el vacuum chest Eh Attractor obelisk Eh Tututututu Todo esto Lo vamos a hacer Pero lo que yo quiero ahora Es Eh Unas placas Que no las estoy viendo Que tienen que estar Mirando hacia arriba Que son Unos Eh Paneles Eh Advancer Photovoltaic Cell Me parece que eran Aquí esta la fotovoltaica Cell Si esto era Y después esta la avance Photovoltaic Andatela Eh Necesitamos un sesor de luz solar Pulsing Iron Eh Y Vibrant alloy Vibrant crystal Que se hace con Vibrant alloy Y el Vibrant alloy Creo que Tendremos Vibrant alloy Ustedes que dicen Si O no Aleación vibrante Que es como El vibranio Ah Que por cierto Hay un anime Que tiene El Que tiene vibranio Saben Que era Algo de Esto es Vibrant No Si Esto es Vibrant Esto es Vibrant Necesito Dos Y La El Pulsing Iron Que se hace Con Enderpearls Y hierro Que creo que Tenía yo Pulsing Iron En algún Lado Hierro Pulsante Eh Tengo Uno De estos Ya Pero no Encuentro El hierro Pulsante Vale Esto Van a ser Días y Días De multiplicación Osea No pienso Que hay que Gastarse En todo eso Tengo Bueno Ya tengo Dos de Pulsing Iron Que es esto Necesito El cristal Eh Mira Tengo aquí Dark steel Así que Me puedo Hacer la armadura Sin problema Sin problema Eh Me puedo Hacer la armadura Que no Entonces No necesito Eso Simplemente Necesito Multiplicarme Lo que es La vibranthaloi Vale Entonces Voy a sacar Esto de aquí Y voy a Agarrar El vibranthaloi De lo Del endereyo Y Si mal no recuerdo Necesito El cuarzo Ese raro El Los cristales Raros Que son Creo que son Estos Esto se combina No Quiero ver Que cristales Se necesitan Porque hay Varios tipos ¿Dónde estaba? Aquí Se hace con Vale Elected Fused Quartz Y no tengo ¿No? No De este No tengo Vale Estoy pensando Y bostezando Al mismo tiempo Que me tengo Que hacer Elected Fused De cuarte Vale Voy a dejar Esto por aquí Haciéndose Y necesito Algo que se llama Elected Esto Que se hace Con Polvo de piedra Luminosa Y cuarzo Cuatro de polvo De piedra luminosa Y cuatro de cuarzo Me hacen uno Cuatro de piedra luminosa Y cuatro de cuarzo No hay una forma mejor Digo yo A un Fused Quartz Necesito Fused Twerk O el Lighter Necesito El El Lighter ¿Vale? Que el Lighter Es este Que se hace Con Fused Cuatro de polvo De piedra luminosa Prefiero Cuatro de polvo De piedra luminosa Y cuatro de cuarzo Polvo de piedra luminosa Vamos a agarrar Necesito Dos Así que con esto Con ocho Me vale Bueno Y ahora no se multiplica A la mitad Vale Cuatro Vale Cinco Seis Siete Ocho Vale Por eso ya tengo Dos de esto Y necesito Cuatro de Cuarzo Que el cuarzo Venía en bolsita En este En este Palomones Un dos Tres Cuatro Cuatro Un dos Tres Cuatro Bueno Y ahí el error Así Así Y con cinco Basta Vamos Esto Esta parte ya está Quiero hacer esto Para terminar el episodio Y hacer por lo menos una Vale Y para Ya para el siguiente episodio No 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 preocuparme de esto Esto va aquí arriba Así que lo pongo así Y esto va En la primera Esto empieza a quemar Lo cual empieza a generar Y ahora Necesito Esto es resto Yo no sé Dónde las saqué Y ahora lo que necesito Es hacerme Un Un Sensor de luz hora Que se hace con Losas Cuarzo Y cristal Losas Cuarzo Y cristal Cristal Hace que Yo tenía Losas Cuarzo Y cristal Vale Con esto Con esto consigo Las losas El cuarzo Lo saco De arriba Que era Una bolsita Esto era Tres Necesito Dos Bueno Ahí Y ahí Y ahí 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 Bueno Bueno Esta es la última vez Que uso este mouse Ya Se los puedo asegurar yo Que esto Es bastante Artistético Así Y ahora Necesito cristal Le dijimos que cristal Aquí no tenía Problemas No Porque Si no tengo aquí Puede ser que tenga Aquí arriba Problema Evidentemente Evidentemente Sí No No ¿Qué era eso? Y patatas Arena No hay nada que parezca Arena A simple vista No hay problema Porque todas las fueras Afueras de mi casa Son En cierta medida Arena Pero Me Provoca Más sabor de boca El tener que ir a buscarlo O No Porque aquí no hay arena Che Porque quedo como una pared Igual Me parece que esto Igual Lo terminaremos En el siguiente episodio Porque si no Se va a hacer Muy largo Y no quiero que No lo vean Porque Saben que Yo subo capítulos cortos Y no lo ven por cortos Y subo Mis capítulos largos Al final Si Ustedes y yo Tenemos bastantes problemas De comunicación Necesito entonces Primero me voy a despedir Y mañana Seguimos con esto Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Para mucho más Desde Rara y Graf Con Archie Y la mano Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Ah Y ahora Con la espada Caza almas Foto Perfecto Chau 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 chau